En esta primera mitad de año, la lucha libre me ha enseñado, de entre muchas otras cosas, que es un proceso tremendo, que es un camino para nada fácil y que no cualquiera toma, que es una carrera de muy, muy largo aliento. El hecho de no haber conseguido aún mi primera victoria no es algo que me haga perder la cabeza. Al contrario, todos ustedes se habrán podido dar cuenta de que cada vez estaba más cerca de lograrlo. Y si hay algo que un novato, a diferencia de cualquier otro luchador experimentado, no puede hacer es garantizarles la victoria la próxima vez que me toque estar ahí. Lo que un novato sí puede hacer en definitiva es prometerles que siempre que empuje esa cortina va a darles lo mejor que tiene. Un novato siempre, siempre puede prometerles que va a salir ahí, va a pisar ese ring y va a hacerles saber a todos ustedes por qué siguen siendo parte de este sueño. Porque recuerden que el futuro de la lucha libre peruana no es un luchador dos o tres con juventud que lucen bien. El futuro de la lucha libre peruana lo eres tú, lo soy yo, lo somos todos, somos laviadores, seamoslo siempre. Yo, somos lo que somos, somos la esperanza del pueblo, somos estos locos que pactaron con su suelo, somos el sabor amargo de la indiferencia, somos la sangre de Argueda marcando la diferencia, somos la ternura de tu agua, somos Lumpen, somos guerrilleros... ¡Gracias! ¡Gracias!